La Universidad Nacional Autónoma de México, en coordinación con el gobierno del Estado de Hidalgo y la iniciativa privada, pusieron en órbita el NanoConnect-2, un nanosatélite de manufactura 100% mexicana, sin precedentes en el país y en Latinoamérica por su alto desarrollo tecnológico. El lanzamiento del NanoConnect-2 es el resultado del esfuerzo conjunto entre el Instituto de las Ciencias Nucleares de la UNAM y el gobierno hidalguense desde hace varios años con el propósito de acelerar la inserción de México en el sector espacial. Durante el lanzamiento del cohete con el nanosatélite realizado a las 22.54 horas del pasado sábado, el gobernador Omar Fayad expresó, algo especial tienen los cohetes, su fuerza, toda esa potencia y esa masa de fuego y humo que nos llena de asombro, nos hace vibrar y nos produce inspiración. En Hidalgo estamos orgullosos de contribuir en este hecho histórico que destaca también con la participación de empresarios hidalguenses como José Vera de Liber Solus y Paquito del Valle de Pastes Kikos, quien desde el cielo observa su legado de apoyo a causas sociales y ahora a la ciencia. Los cohetes son en sí mismos un símbolo de lo más noble en la naturaleza humana. Ese deseo incontenible de ir hacia adelante deben ser barreras, deben ser nuestras limitaciones, deben ser la gravedad de descubrir nuevos mundos, de obliterar el horizonte y a la vez de hacernos sentir tanto grandes como pequeños. El gobernador agradeció a Gustavo Medina Tanco y a todo su equipo en el Laboratorio de Instrumentación Espacial del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM, así como William Lee y el rector de la Universidad Casa de Estudios del país, Enrique Grau. En radio y televisión de Hidalgo, al igual que en las redes sociales del mandatario hidalguense, realizó una transmisión especial del lanzamiento del cohete PSLVC-51, artefacto que emprendió su viaje desde las instalaciones de la Indian Space Ridge Organization.